Bueno, pues yo estoy en el taller de prensa de escuela y a mí me gusta mucho porque pues a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho pues dar mis opiniones y todo. Y la canción me parece pues que definitivamente sí dice la verdad de lo que es prensa de escuela. Al escucharla dos o tres veces es demasiado pegajosa. No sé qué tiene, el ritmo, el sonido, no sé, pero la canción es demasiado pegajosa. Puede que a muchos no les gusten por las diferencias de géneros, pero a muchos, a la gran mayoría sí les va a gustar. Bueno, creo que es una oportunidad pues que los colegios y que Prensa de la Escuela brinda a todas esas personas, todos los estudiantes que pueden participar porque me parece que es muy importante para la universidad y porque pues es muy bueno uno culturizarse y estar al nivel de un periódico, leer y entender las cosas y no estar como perdido, como no, ¿qué significa esto? Me parece pues muy chévere uno poder aprender de todo. El colombiano, la cara ha cambiado, nada es igual, y Prensa de la Escuela ya está caminando, dejándose en miras de amor y de paz. Prensa de la Escuela, un sueño de amor y un mundo mejor, en cada colegio y cada acta de hoy, en cada colegio y cada amor, en ti o que una nueva pasión. Leo aprendo y con suyo, con el corazón. En estas cuentas nuestro orgullo es el espacio de nuestra opinión, Leo, aprendo y construyo con el corazón Con esas cuerdas nuestro orgullo es el espacio de nuestra opinión El colombiano la cara ha cambiado, nada es igual Y prensa escuela ya está caminando, dejando sin miras de amor y de paz Prensa escuela, un sueño de amor y un mundo mejor En cada colegio y en cada grupo, anteo que una nueva pasión Leo, aprendo, hijo suyo